Padres de familia del municipio se reunieron este viernes y acordaron dar respaldo total a los maestros de la sección 22 a través de una marcha y un mitin para el próximo domingo. En la reunión a la que convocaron a través de las redes sociales, los padres de familia determinaron que van a apoyar a los maestros y lo van a hacer a través de una marcha para el próximo domingo, en donde darán el respaldo total a los maestros. Además, ese mismo día van a determinar en dónde estarían realizando un plantón de manera indefinida. El coordinador regional de los padres de familia, Rogelio Bautista, dijo que ellos están exigiendo dos cosas, las cuales son de importancia para la sección 22. Esta reunión es precisamente para organizarnos e informar a los padres de familia que el gobierno del estado, como también el gobierno federal, no quieren diálogo con los maestros. Y hoy nosotros como padres de familia hemos decidido respaldar y apoyar al Magisterio en su lucha. Es cierto, ya no queremos paros, ya no queremos plantones, ya no queremos represión. Queremos que los gobiernos instalen de manera inmediata la mesa de negociación, buscando solución al planteamiento que tienen los maestros. ¿Para qué? Para que nuestros hijos ya tengan clases. No pensamos como piensan los empresarios que piden a los gobiernos que ejecutan, pero encarcelando a luchadores sociales, levantando maestros y encarcelándolos. Nosotros como padres de familia nos hemos organizado y hoy está la muestra, aquí están los padres de familia presentes, de que sí, repito, estamos cansados ya de plantones y de marchas. Queremos y exigimos al gobierno como padres de familia ya para que instale la mesa de negociación y atiendan al Magisterio. Para que inmediatamente aquí en la ciudad de Tuxepet hagamos una movilización permanente, así como en el sector de Ojitlán y Jalapa de Díaz ya lo están haciendo. Entonces, sí hay una respuesta bastante contundente en todo el Estado apoyando al Magisterio. Repito, la finalidad es ya no queremos más paros, ya no queremos más plantones, tampoco queremos represión. Queremos que el gobierno tenga la capacidad de instalar la mesa de negociación y resolver las demandas magisteriales. Agregó que el gobierno debe dar una solución al problema del Magisterio para que sus hijos tengan clases, situación por la cual están apoyando a los maestros de la sección 22. Señaló que poco a poco se van a unir más padres de familia y esperan que para el próximo domingo haya una buena respuesta. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.